Con nueve votos de igual número de legisladores presentes, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. La ley vigente es una ley de 1994 que a su vez es simbólica en las transformaciones neoliberales del país. Es una ley vigente que inclusive permitió la venta de tierras comunitarias. Esta propuesta, añade, facilitará el acceso a la tierra, sancionará la especulación y restringirá la concentración de la misma. Para ello sostuvo, se establecen parámetros para que todo agricultor cumpla con la función social y ambiental al trabajar la tierra. Esto es, que produzca y que produzca de una manera adecuada sin contaminar el suelo, el aire y el agua. Pero si se incumple la función social señalada, la iniciativa plantea la figura de expropiación para la redistribución de la tierra. No habrá la redistribución a favor de los pequeños agricultores y esta tierra no irá a manos de los campesinos, peor para los indígenas. Está enfocada la ley a la garantía de la propiedad en todas sus formas, pero al mismo tiempo a la promoción de la producción y obviamente a la sanción de la especulación. El informe pasará a manos de la presidencia de la legislatura para que disponga la fecha de realización del primer debate. Eduardo Córdoba, Ecuador TV